La noticia no espera, a toda hora, en todo lugar, en vivo. Me gusta que están cooperando todo el mundo, traen sus escobas, cooperan para la pipa. O sea, es un evento ciudadano, lo cual me da mucho gusto. Ahorita que hablaste de cooperación, ¿les pagaron esas personas por venir acá? No, ni paga tenemos, estamos con una sociedad participativa, lo cual me da mucho gusto. Diciéndole al gobierno, o sea, ya que tú no lo haces, lo estamos haciendo nosotros. Te pagamos impuestos y no lo haces, entonces lo estamos haciendo los ciudadanos. También con una forma de empezar a formar una cultura, que no esperar que todo el gobierno lo haga. ¿Es decir, no hubo pago de 350 pesos? Pues preguntarle, por favor, te pido que preguntes a la gente si a alguien se le pidió, se le ofreció, ni despensas tampoco. ¿Les pagaron por venir acá? Pues mire, no nos han pagado ni nos pagarán. Todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a Tuxtla. Aunque yo no soy tuxtleca de nacimiento, soy tuxtleca de corazón. Habían dicho por ahí que estaban pagando 350 pesos por este movimiento. Pues que me digan, no, 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 no nos pagan nada, pero que me digan dónde para que yo vaya a cobrar. ¿Desde qué hora están acá, hermano? A las 9 de la mañana, 8 y media, 9. ¿Cuántos litros llevan aproximadamente? 5 de la... Una pipa. Una pipa. Aquí. ¿Por qué están limpiando, señora? Ah, para limpiar la ciudadanía de toda la porquería del gobierno que tiene. ¿Cuál es su nombre, señora? ¿Desde qué hora vino acá? 9 de la mañana. ¿Y qué siente estar haciendo esto? ¿Cuál es su nombre, joven? Jorge Gutiérrez. ¿Por qué está acá, Jorge? Porque estoy, al igual que todos los ciudadanos tuxtlecos, en esta actividad de lavar el Parque de la Marimba. En una actividad muy simbólica de lavar otras cosas que han sucedido, porque nuestra ciudad ya decidió. Y porque esa decisión es la decisión de muchos tuxtlecos, de todos los colores, menos del color de la imposición. ¿Cansadas? Ya estamos cansados. ¿Desde qué hora están acá? Desde las 9 de la mañana. ¿Por qué están acá, señora? Por convicción, porque necesito sentir que estoy en un lugar que es libre. Para apoyar al señor Paco Rojos. Porque de hecho, Ivanoff, que nos están pagando 350 pesos por firma. Nadie nos está pagando nada. Ya estamos por voluntad. ¿De cuánto van las pipas, jefe? ¿De cuánto van las pipas? 80 litros. ¿Cuánto llevan? La primera. La primera. CCK News punto TV.